Esta iniciativa o invitación a todos los sacerdotes para que promovamos una pastoral del hermano mayor surge por dos motivos. Primero, la realidad del mundo y la realidad de nuestra arquidiócesis. Gracias a Dios, las expectativas de vida son más favorables y cada vez hay más personas que sobreviven más años de su vida. Pero también el Papa Francisco, desde que llegó, nos dijo que así como promovemos la pastoral de los niños y de los jóvenes, también debemos promover la pastoral de los hermanos mayores. Esto lo tenemos que hacer con alegría y con gusto, porque si algo creemos los cristianos, los discípulos de Jesús, es en la grandeza y en la belleza de la vida, desde que está en el seno materno hasta que Dios nos llama a su presencia. Por ello queremos desarrollar una pastoral que tenga principalmente dos fuerzas. La fuerza de la palabra de Dios a través del querigma, el anuncio de la vida que Dios nos regala y el llamado a la eternidad. Pero también queremos que en las comunidades se desarrolle una mayor fraternidad, que ningún hermano esté solo, que todo aquel que es hermano mayor pueda compartir con otros la experiencia de la vida. Y por ello las iglesias y los templos tienen que ser un lugar de encuentro de hermanos. Y nosotros tenemos que dar la oportunidad para que haya esos encuentros de diálogo, de esparcimiento, de reflexión, de trabajo pastoral, porque sabemos que la gran fuerza de la pastoral de la iglesia está en los hermanos mayores. En nuestra arquidiós de Monterrey, creo yo que más del 60% de los que colaboran más en la vida de la iglesia y en la pastoral son hermanos mayores. Es una fuerza humana, una fuerza comunitaria y por lo tanto una fuerza eclesial. Yo agradezco a Dios que nos dé tantos hermanos mayores que como yo queremos servir a la iglesia. Queremos seguir esto adelante y hago una convocatoria a que ninguna iglesia, ninguna parroquia descuiden a estos hermanos, a quienes tanto queremos y que tanto bien hacen a sus familias y a nosotros. Porque los hermanos mayores son los que comunican, que transmiten a los hijos y a los nietos la experiencia de la fe. Es la memoria misma de la iglesia. Un saludo afectuoso, una palabra de aliento que sepan que es su obispo. Y yo en nombre de toda la iglesia reconocemos su lugar que tienen entre nosotros, la fuerza que transmiten, la esperanza que generan en la comunidad. Queremos que sean bien recibidos, bien acogidos en la comunidad y que sigan como hasta ahora, siendo fieles colaboradores en el apostolado de las comunidades. Gracias. Gracias. Gracias.